Se ama de mi, te mantereje Ande otro y te remare pensada Món buen mío y vente más e Dereco mire aico amaña Daí que tú veis más de culpa ya Loja y cuétera moríe bebé Y andase de imán derecha y cuba Se ama de mi, te mantereje Música 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 Música